Duro, duro, duro de Ari. Rompiste, dale para acá para que lo escuche. Dale a ver para allá. Quedó duro. Quedó duro, escúchalo. Quedó duro, 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 duro. Dímelo, Mayezy. ¿Qué está pasando, papi? ¿Estamos listos? Sí, estamos listos. Estamos aquí todavía en el estudio metiéndole. Ya estamos terminando una cosita ahí para enseñarte. Mira, pero hay hoy en el show y falta un test. Tía, ¿verdad? Era hoy. Es que nosotros estamos terminando el rondao. El rondao ya lo tienes listo, ¿verdad? Má o menos, pero vamos para allá ahora, para meterle contigo. Bueno, pues dale, papi. Aquí está todo el mundo en el show y esperando. Nada más que a la maravilla y al chulito. Vamos, estamos listos. Dale, nos vemos ahí. Dale, Mayezy. Dale, Mayezy. Dale. Dale, pero mi carro, yo no tengo carro. Yo te lo dejé lavando. Bueno, a mí me trajeron aquí. Yo estoy a pie. Chequeo. Llámate a la aplicación esa de que vienen los carros aquí, que tú los llamas y ve por dónde vienen y todo. Son carros porque yo casi nunca los uso. Ahí está. Muerto, canso, mamá. Muerto. Y yo tengo un dolor de la barriga. Lo hacía claro. No sé qué para qué hacían. Me ponían. Me ponían una monilla. Tacho, eso parece. Chundo, tratándole, tratándole eso al chulito, ¿verdad? Sí, mamá. Está llegando todo tarde, pero ahí se le han ido y ríe. No, va a quedar duro eso. Sí, mamá. Este es lo que se alquentería, pero no estoy ni un cago ya. Me dan un mensaje. No es que recuerdo una gente ahí un momentito, ahora, llevarnos ahí ahí al chulito. Como va a venir más bruja. Vale eso de las aplicaciones para darle. Escúchame que ya lo estáis. Buscándome aquí allá, mamá, tú sabes. OK. Ay, yo sabía que me iba a mostrar el dolor, coño morro, bludo, a mi favor. A esa gente un momentito hace rápido. A esa gente buscarla ahí, a ellos le han hecho el rapido. No quiero que no me hagas nada para los taxitas, viene un taxita más. No sé, tú me vas a borrar una caja, va a saber que eres tú, dale a mi ese favor, brother, por favor. Te lo digo, chico, pero... Cacho, dale, dale, un favor, brother. Bueno. No voy a hacer que este tipo se entere que ahí ni el papel de baño, ahí se va a joder él. Me pasa en una. No te de huevo. Dame huevo, yo quiero desayuno con huevo. Estas cosas no me pasan, a mí ahora yo tengo que estar buscando gente. Como si yo fuera un choferle, estuvieron los taxistas, vienen. Ay, papá. Mira, mira qué razón. Mira, papá. Dale, gordito, que estamos tarde. Este, papá, no es... Luxury? Es la range. Bueno, 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 bueno. Saludos, papi, saludo. Saludos, papá. Papi, chóferle. Sí. De mano, que estamos tarde para el choferle, mi hermano. La tardecita, vamos a salir. Vamos a salir, vamos a salir, vamos a salir por ahí. Dale, papi, que estamos tarde, chulo. Estamos tarde. Sí, sí, sí. Vamos tarde, ya. Sí. Vamos a ir para el rundown ya. ¿Por qué? Por la que? Son dos guardas del show. Y la C no tiene la presión que te hace. Míralo, míralo. Llegando con el rundown. Llegando con el rundown. Llegando con el rundown. Si ahí se hace lo que Pina diga. Ahí se hace lo que Pina diga. Ahí se hace lo que Pina diga. Sí, vamos a hacer. Pero, chulo, tú no sabes a quién es que tú lo estás guiando. Pero, ¿qué se creen estos dos tipos? Que si yo sé a quién yo les estoy manejando. Claro que yo sé a quién yo les estoy manejando. Yo les estoy guiando a dos pendejos. Dos cabrones que se creen porque van para el Choli y son la gran mierda. Pendejos que son. Se tienen suerte. Se tienen suerte que yo estoy aquí y no puedo decir quién soy. Porque ellos no son los únicos que van para el Choli. Yo también voy para el Choli 20 de mayo. ¿Pero qué le pasa a este tipo? Pues ir a la range, para ir a la bumbi. Pero el pana mío aquí y ando como... Me acuerdo, pero mi hermano, ¿tú sabes quiénes somos nosotros? Bueno, papi, ¿tú sabes quién soy yo, hermano? ¿Qué te pasa a ti, papi? ¿Tú quieres que yo me detenga aquí y ya los deje ahí a pie? No, 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 no. Apagó tus talas, que estás de chofer, chulo. No tiene ningún apagado, chico. Lo que pasa es que estaba haciendo un favor. Estás vinganita, chavo. Yo tengo un poquito, yo tengo un par de pesos aquí. Es el bullying, hermano. Yo estaba haciéndole un favor a un pan amigo, que es el que realmente trabaja en esto. Sí está bien. Sí está bien. Sí está bien. Ustedes están hablando de Choli, Choli, Choli. Yo también voy para el Choli el 20 de mayo. ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Qué Choli de qué? Es un stand-up comedy, papi. ¿Tú tienes material para eso, papi? Es el Choli o un stand-up. ¿Tú tienes material para eso? Pero mira acá, ¿tú te crees que lo único que pueden ir para el Choli son los reggaetoneros? ¿Qué caras les pasa a ustedes a estos tipos? ¿Qué caras les pasa a ustedes a estos tipos? F*** 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 Esa está cada uno. No te digo,男, y serio, porque cordito, cómico así, cholito. Entonces un dechistecito y ya. Es con Choli. Porque estás con la burbu. Ya. Bueno... Tu y, o sea... Es la moleta allí en la boca. Si estás apagado ya... Si te cocotas de esa manera... Si ya estás apagado, ¿cómo se llamaría usted lo que te lo que convertiría? No sé. No sé. Hey muchachos, muchachos, antes de irse papi un selfiecito aquí en Chévere, mala mía por la esterita pero todo esto, dale papi, es medio mamón pero dale vamos arriba, chévere bros, cuídense, es irnos a Chévere, 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 chévere.